Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp. La jueza María Teresa Franco resolvió hacer lugar al amparo presentado por padres de los tres estudiantes agresores del Colegio San José. Ordena al Colegio de Jarsen efecto suspensión de los chicos y a retomar actividades normales en la institución, informó Angélica Jiménez Cronista de la 970 AM. El pasado 8 de junio, las autoridades del Colegio San José suspendieron a tres alumnos por este caso. Anteriormente, los supuestos agresores fueron suspendidos por 10 días por la institución de forma provisoria, esto es una burla para un colegio tan grande como el San José. Muchos chicos van a estar huyendo del colegio por esta decisión, expresó el padre de la víctima, en contacto con la 970 AM. La víctima podría dejar el colegio, lamentó la situación actual por la que atraviesa el alumno agredido, además de otros compañeros, mi hijo está tratado por psiquiatras. Se tiene que dopar para dormir porque tiene miedo. Yo quiero que mi hijo termine en el colegio que tanto quiere, expresó el padre del chico agredido. De acuerdo a la versión de los familiares, el chico habría sido agredido en un intercolegial de la institución y se venía dando de forma periódica. Los agresores alegaron que cometieron el hecho por la tradición, del centro educativo, los autores son del tercer año de la media y tienen entre 17 y 18 años. Mientras que la víctima cuenta con 15 años. Si ellos vuelven, yo le retiro a mi hijo, aunque no es justo que él fue golpeado y tenga que dejar el colegio, finalizó el padre del joven. Por su parte, el abogado de las familias de los alumnos involucrados, Álvaro Arias, afirmó que sus clientes no van a reaccionar de manera violenta o tomar represalias contra el chico. Del colegio nunca lameran a preguntar por la criatura. Lo devíes y me lameran por que me atrasen el pego de la cuota pero ni se acorderen de mi hijo, donancia el padre.